No sé si ya me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tuve el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Que fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción La solida del mundo Voy a cantar mi historia En razón un segundo Y ya verás que este loco De poco se olvida Voy a cantar mi corazón De largo de su vida El día de la despedida En esta playa de mi vida Hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Dice hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir Te voy a escribir la canción La solida del mundo Y voy a cantar mi corazón Y voy a cantar nuestra historia En tan solo un segundo Y un día verás que este loco De poco se olvida Con mucho que pase los años Y nos vamos a entregar Tu vida Te voy a cantar 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 Gracias por ver el video.